Y nuevamente con todo su sabor, Grupo Villa Tantas sileñas tan lindas que hay, Y yo no sé a quién mirar, Tanta boquita para besar, Y yo no sé a quién amar, Las sileñas con su caminar me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó, Las sileñas con su caminar, Las sileñas me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó. Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó, Las sileñas con su caminar me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Tantas sileñas tan lindas que hay, Y yo no sé a quién mirar, Tanta boquita para besar, Y yo no sé a quién amar, Las sileñas con su caminar me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó, Las sileñas con su caminar me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó, Las sileñas con su caminar me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó, Las sileñas con su caminar me hacen delirar, Son rosas de un jardín de amor, Que algo encantó. Con tu amor.